Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar Quién es el que puede ser el mar callar En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 Él es Jehová, Dios de la creación Él es Jehová, Dios poderoso Él es Dios fuerte, la roca eterna Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador El Dios de paz, yo soy El Dios de Israel, su Rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor, Jehová, el Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es mi proveedor, Jehová, Jehová, el Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador El reserva, Dios, tu sanador El reserva, Dios, tu sanador David llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonathan Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugaro de favor David pregunta Siva Háblame más de este hombre Por favor ya díganme Su nombre Señor Se llama Bejibocet Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le adecido a ser Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a decidir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien me avié le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa no deba tu bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a decidir Voy a decidir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa no deba tu bajada Tu vida nunca más será igual Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte El rey te mandó a llamar Todos los enemigos te roban El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Dios rechaza oración Oración es alimento Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente de esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando él levanta sus manos Es hora de denunciar Es hora de denunciar Tu alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa alabas Alabas en el sucharán Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Guerra baja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Entende necesito Entender Lo que Dios está hablando Cuando él queda Él sin ilusión Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando él siente Cuando él siente a sus manos Es hora de vencer Alaba a Dios Alaba a Dios Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Alaba a Dios Él escuchará Dios va alaba Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él es bravada Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Ya la va a mí La villa llamó a Siba y le preguntó ¿Alguien de la casa de Saúl? ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de pavor La vi pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor Se llama de Pivocet Más él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Porque con él yo quiero hablar Y le llamé Pivocet Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida Te robó El último en la casa de Saúl Ya no te era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robo hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no hablo solo No estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no hablo solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Gracias.